Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer Y a cepillar se ha dicho Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla los fuertes Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Pulanito presente Así me gusta Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla los fuertes Se pilla como dientes No hay adobarlo loco Guardando como cojo Y ahora es verdad Que la cosa está buena aquí Pero mujer Pásame la botella Buen chao, señores Apágame esa luz El baile del cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Se pilla, se pilla Caliente, nunca fría Mamacita como te mueves Derrite toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche Subando Gozando la fiesta Mi gente Latino Estamos presentes Guayando, guayando la noche En tela no pa' de coche Pa'lante Ponte la fila Latino, latina Se pilla, se pilla Se pilla Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar Ay, 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 ay Ay, me gusta mí Ay, 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 me gusta a mí Ay, 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 me gusta a mí Ay, 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 me gusta a mí ¡Sepilla, cepilla! ¡Sepilla, cepilla! Get a little closer ¡Sepilla, cepilla! Like you supposed to be Aprieta Furranito ¡Dominicanita! ¡Sepilla, cepilla! 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 Gracias.